El caporal Mucho se habla de las historias del camino de la muerte y esta es una de ellas. Sucedió en una comunidad de los Yungas en 1987. Una pareja joven esperaba la llegada de su primogénito. Al momento de dar a luz, tristemente la mujer perdía el brillo de la vida. Rubén, que era el padre, se quedaba solo desde ese momento con su pequeño hijo Juan. No fue nada fácil enfrentar la vida de padre solo. Pasaron los años y Juan fue creciendo, pero la mala fortuna aún no los había abandonado. El dinero era escaso y el trabajo casi inexistente. Vivían en una casa que el mismo Rubén había construido, alejada del pueblo adentrándose en el monte. Cada día al salir a buscar trabajo, le daba la recomendación a su pequeño hijo para que no le abriera la puerta a nadie. El pequeño obedecía. Se quedaba en el patio de la casa durante toda la jornada, esperando la anhelada llegada de su padre. Un día de esos, Rubén salió como todos los días. Juan se quedaba solo mirando a los árboles. Era un día lluvioso, por lo que decidió quedarse en un lugar cobijado. Al acercarse el mediodía, alguien tocó la puerta. Juan, bajo las recomendaciones de su papá, no abrió. Pasó un momento y tocaron con más fuerza. Juan se acercó y preguntó quién era. Desde el otro lado le contestó una voz rasposa, débil, cansada, que le pedía refugio y que además traía consigo comida que su padre Rubén le había mandado al pequeño. Juan, a pesar de la recomendación de no abrir a nadie, fue llevado por el hambre que tenía a romper las reglas y abrió la puerta. Del otro lado estaba una persona mayor, con un bastón, un sombrero largo, un bulto amarrado a la espalda y el pantalón que le llegaba hasta el suelo. Juan lo dejó pasar. La lluvia había cesado. Ambos se sentaron debajo de un árbol. Fue cuando el anciano se descargó lo que tenía en la espalda y lo puso delante de Juan. El niño hambriento desató el bulto y en su interior encontró mucha carne y pan. El anciano le dijo que comiera hasta saciarse, solo con la condición de que guarde los huesos en un pequeño costal que le entregó. Juan comió como si no hubiera mañana. Pasado un momento, ya saciado, se apartó de la comida y notó que el anciano lo miraba fijamente. Una sonrisa burlona se dibujaba en su rostro. Le preguntó si estaba lleno. Juan respondió que sí y a la vez le entregaba el costal con huesos que habían quedado como sobras. El anciano lo vio y una risa infernal salió de él. El niño no entendía lo que pasaba y fue grande su sorpresa cuando el anciano entre carcajadas le dijo que se acababa de comer a Rubén, su padre, y los huesos que habían quedado en el costal eran de él. El niño apenas podía creer lo que pasaba. Volvió a ver al anciano quien se paró aún riendo, lanzó su largo sombrero y dejó ver una cabeza larga. Al enderezarse, Juan vio que el anciano traía unas botas con cascabeles. En un abrir y cerrar de ojos, el anciano se veía transformado. Tomó un látigo y con un traje de caporal envuelto en fuego azotaba el suelo mientras empezaba a bailar una danza como ritual alrededor del niño. Con cada golpear de sus botas y cascabeles en el piso, salía fuego que parecía salido del mismo infierno. La gente cuenta que desde ese día no volvieron a ver más al niño y la casa quedó abandonada y hasta algunos decían que estaba maldita. Otros, en cambio, aseguran que pudieron ver al niño por la carretera que une la paz con los yungas en compañía de un anciano y que ambos llevan los restos de Rubén en saquillos amarrados al hombro. Se los puede reconocer aún en el camino por las botas de caporal que lleva puesto el anciano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!